bienvenida a este tu canal de youtube donde te acompaño a llevar tu pequeño negocio a la nueva era digital de la que estamos entrando a lo grande durante 2024 y 2025 hacía mucho tiempo que no te hacía un vídeo sobre funcionalidades de cashmash y así que hoy te voy a contar las tres funcionalidades top que no sabías que tiene que hacer funcionalidad número uno para todos aquellos que sois coaches terapeutas que vendéis packs de horas y gestionar esos packs de horas es complejo y tenéis un excel donde apuntar cashmash tiene una solución fantástica si tienes un pack de 10 sesiones vendes el pack de 10 sesiones y desde el propio cashmash se pueden agendar sin que necesites un calendar se conecta directamente a tu google calendar con lo cual ves cuántas sesiones tienes agendadas cuántas sesiones tienes sin agendar de cada uno de tus clientes o del grupo de todos los clientes para saber si tienes más horas vendidas de las que tienes en el mes o si se te está acumulando sesiones pagadas que la gente no está llevando a cabo y además de todo esto puedes hacer las sesiones en un top que va incluido en tu cashmash y las grabaciones de esas sesiones se quedan subidas en la ficha en el acceso de tu cliente de manera que si quieres digitalizar toda tu consulta con un solo producto de cashmash y tipo coaching puedes hacerlo y dar una imagen absolutamente profesional sin tener que pagar nada más la segunda cosa que puedes hacer con cashmash y es tener una comunidad comunidad para debatir mostrar un grupo de whatsapp vale pero llevado adentro detrás de un usuario una contraseña es verdad que no es quizá la mejor aplicación de comunidades que existe que hay mucha gente que está haciendo esto en un discord o en otras aplicaciones la gran ventaja de tenerlo todo a tu callavi es que todo el acceso se gestiona automáticamente es decir si alguien deja de pagar tu membresía deja de tener acceso automáticamente a todos esos contenidos y tú no te tienes que preocupar porque lo bonito de las membresías es meter a mucha gente pero lo complicado de las membresías es gestionar las bajas entonces que igual no es la aplicación más mejor del mundo pero funciona en el móvil y envía notificaciones push cuando la mente contesta por ejemplo así que un mínimo de funcionalidad tiene y lo más importante es que va atada a la plataforma que controla los pagos así que tú tienes que preocupar la gente se da de alta y de baja y todo funciona integradamente porque si tienes tus pagos en un callavi y tu membresía en un discord lo que te pasa es que no están sincronizados y todas las alteraciones bajas nos vas a tener que hacer tú a mano o si lo tienes en un telegram que pasa que no puedes hacer el número de teléfono con el mail que está pagando y entonces no sabe quién está dentro y quién está afuera así que esto me parece una aplicación muy guay para aquellos que tenéis comunidades de hecho la aplicación de comunidades de callavi tiene dos funcionalidades que quiero destacar una es un zoom integrado de hasta 200 personas así que si tu comunidad es de menos de 200 personas puedes hacer todos los directos ahí se suben automáticamente quedan enlazados no tienes que hacer nada solo ir darle al live y parar ya está y la segunda funcionalidad es que te permite subir vídeos y contenidos directamente a la comunidad así si tú lo que tienes es un producto membresía y tienes todo tu esfuerzo centrado en una membresía que entrega contenido haces directos y atiendes uno a uno o generas estrategias para que tu comunidad se conozca solo necesitas un producto de callavi para poder gestionarlo todo así que me parece muy top poder tener ese zoom poder tener controladas tus bajas y permitir interacción entre los miembros y contigo dentro de una sola plataforma que envía notificaciones por el móvil y te notifica si alguien te responde si alguien se ha puesto en contacto contigo así que es posible que objetivamente no sea la mejor app de comunicaciones y de comunidades pero para mí los pros ganan a los contos y finalmente ya puedes tener tu propia app este es un precio aparte de callavi tiene un coste adicional pero de momento puedes hacer entre 1 y 3 meses depende de que tengas la promo gratuito así que lo puedes probar ver si funciona y después tener tu propia app con tu logo que la gente se puede bajar del app store o del market maravilla con tu logo porque ahora la aplicación de callavi lleva el logo de callavi con lo cual puede llevar a confusión a la gente que no sea del sector digital y que no sepa lo que es callavi y piense por qué tengo que bajarme una aplicación de esta marca para ir a la comunidad de alba de grado pues ya puedes tener tu app con tus siglas con tu logo 100% tuyo donde no se vea que está hecha en callavi así que si para ti la marca es importante y una de las resistencias que tenías era que no querías que tus clientes se bajarán la app de callavi ya lo puedes solucionar y ya que estoy hablando de callavi no quiero irme sin explicarte una cosa más que es la limitación de productos y ofertas de es que yo tengo muchísimos productos en callavi no me cabe ahora a través de partners que desarrollan encima de callavi puedes comprar plantillas que te permitan gestionar los accesos es decir si todas las personas que compraron tu oferta de enero a marzo van a tener acceso a una serie de contenidos y los que compraron de marzo a abril van a tener acceso a otra serie de contenidos hasta ahora eran dos productos separados ahora con esta plantilla de penny penny the pocket lo puedes comprar en su web puedes meter todo el contenido en un solo producto y gestionar la visibilidad de ese contenido a través de los que compraron de enero a marzo y los compran en marzo a abril así que te permite un montón de productos y meter todo tu contenido en callavi cuando lo necesites para todos aquellos que estéis en eeuu en canadá o en australia o en reino unido es decir países angloparlantes ya también tenéis callavi payments callavi payments es la plataforma de pagos de callavi que te permite pagar con google pay o con apple pay y además te genera tickets de facturación es decir documentos de facturación y te evita tener que hacer la integración con otro sistema que te genere esos documentos así que aunque estés en españa si estás teniendo una rlc o hay una parte de tu negocio que está en eeuu ya tienes disponible esta opción pero sólo está disponible para las empresas de eeuu canadá reino unido y australia así que este estamos deseando que llegue a otros países pero las complejidades fiscales de europa no creo que la calle a adaptarse a esto pero como mínimo el paraguas de google pay apple pay y yo creo que a futuro dito monedas y otros métodos de pago estaría muy interesante que llegaran a nosotros también así que hasta aquí este vídeo de funcionalidades que quizá no conocías de callavi que te estaban impidiendo venirte así que si te ha interesado regístrate en callavi aquí abajo vas a tener 12 meses a mitad de precio de todas las tarifas puedes tener tu consulta digitalizada por 30 dólares al mes flipas o que con una de las mejores aplicaciones que puedes tener o puedes tener tu membresía 100% automatizada por el mismo precio así que que te cuesta probarlo date de ante aquí abajo y además para todas las personas que se inscriban en mi enlace del día 11 al día 15 de noviembre vamos a hacer un directo diario dentro de una comunidad de callavi para contarte cómo configurarlo al 100% pasito a pasito para que el día 15 de noviembre lo tengas en marcha y ya pilles black friday navidad y inicio del año recuperando el 100% de tu inversión así que si te interesa sabes sólo tienes que registrarte y mandarnos un mail diciendo que ya te ha registrado porque callavi no nos deja vuestros correos así que tenemos que hacer este double check ha sido un placer si tienes cualquier duda sobre callavi sabes que puedes escribirme aquí abajo o por correo en contacto arroba al badrigado puntocom y te contestaremos encantada de cualquier duda que tengas hasta la semana que viene